En su visita al puerto de Veracruz, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, realizó una activación y brigadeo en la concurrida avenida Salvador Díaz Mirón en el cruce con la calle Simón Bolívar del municipio de Veracruz. Luego de una conferencia de prensa, el exsecretario López Hernández acudió con los cientos de simpatizantes que se congregaron en la avenida para convivir por algunos minutos, tomarse fotos y saludarlos. En el lugar, los ciudadanos lo esperaban reunidos en los diversos puntos del camellón sobre la avenida con pancartas, música, cartulinas, batucadas, aplausos y muchas porras entre las que resaltaba un presidente. Además, algunos taxistas llegaron hasta el lugar para tomarse fotos con el exsecretario de Gobernación y pedirle que les colocaran estampas del partido Morena en los vehículos. Luego de varios minutos de compartir entre y con los ciudadanos de diversos municipios como Actopan, Tlalixcoyan y Veracruz, Adán Augusto López Hernández retomó su ruta y emprendió su camino rumbo a San Andrés Tuxtla, en donde continuará su gira. Cabe recordar que López Hernández se reunió con representantes y directivos de los medios de comunicación desde muy temprano para posteriormente dar una rueda de prensa y dirigirse a la activación. En todo momento estuvo acompañado de, además de sus simpatizantes, Comitiva y el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Informo para Imagen de Veracruz, Mildred Lara.